Ya, que aquí se murió. ¿Qué es lo que le ha hecho? No, yo tampoco. Es que me ha caído, me hizo la cosa y me dijo, bueno, va a pagar a verles, pero... No, 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 por favor, me ha dejado la cosa. No, 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 por favor, me ha dejado la cosa.